Muy buenas gente, soy Croyat y volvemos con Outlast Os recuerdo que en el último capítulo conseguimos salir de las alcantarillas para encontrarnos con el desquiciado del Dr. Trager el hijo de puta que me cortó unos cuantos dedos de cada mano pero que al final conseguimos matar estrujándolo con el ascensor no sabéis lo que disfruté con ello bueno, vamos a seguir a ver que nos espera hoy reconociendo este juego no puede ser nada bueno por supuesto cerrada esta se vuelve también y esta que sube hacia arriba también vamos hacia aquí escaleras hacia abajo y hacia arriba ¿hacia dónde vamos? ¿hacia abajo o hacia arriba? no tengo ni la menor idea vamos allá hacia abajo a ver aquí tenemos salida bueno, pues vamos a mirar arriba a ver que había vamos a correr un poquito esto es una puerta cerrada que joder por supuesto que sí no hay pilas, no hay documentos pues vámonos para abajo voy corriendo con la puerta, como no esta puerta, mira, la voy a dejar cerrada a ver si me va a venir el Dr. Tiger otra vez vaya asco de tío mira, ahí hay unas pilas eso merece la pena mirar porque es que siempre encuentras algo pasamos por aquí este es el despacho de alguien de Patrick Petrina este es su despacho está tan hecho por algo como cualquier otro aquí está la puerta el marrollito me da muy marrollito este sitio dejamos a al Traeger para encontrar algo peor seguro este juego es Asin gracias a Dios que has sobrevivido yo esperaba que ese maníaco secundario te encargaría como los otros encontrame fuera estamos cerca el puto cura busca al padre Martin en el exterior esta es la puerta que no podía abrir antes bueno, vámonos por aquí a ver qué hay por aquí fuego ya ves un prazo ardiendo no tiene nada por aquí es donde yo venía vamos por aquí mira el careto el cura tiene cara de malo pero malo, malo, malo joder el padre Thomas Wilter joder con el padre por aquí los vestuarios de de no sé el infierno lleno de sangre gente muerta vaya juego vaya juego vaya juego me puedo esconder en taquillas documento vamos a ver vamos a ver que nos cuenta es un señor Wach acepta la dimisión inmediata del enfermero 531920 David Arapurna el que antes quería demitir y procesarlo como paciente del monte más ir para tratar su manía persecutoria el tratamiento debe continuar hasta su defunción gracias amigo lo veis como está lo veis como está más vivo que muerto qué gente estos tíos qué gente están muy pillados muy muy pillados un espejo en el que no salgo reflejado soy un vampiro vamos a dar cuenta mucho humo por lo que yo veo no hay nada aquí creo que parece que puedo pasar otro pilar pilas, pilas que dos pilas ahí hay un incendio tengo que entrar ahí si es que también tengo la suerte en el pegarlo en el culo vamos 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 a ver qué hay hueva un fuego que te cagas no podemos ir para atrás así que ir para adelante mira, mira, mira es sin dedo mira que hay un tío todo todo Murkalf took so much from us 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 turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics so let it burn burn the whole goddamn thing down get out of the car if you want to go and get out of the kitchen conecta sistemas de apresores para apagar el fuego y tengo una nota que arda no soy la única víctima de este lugar ni mucho menos un hombre prefirió la muerte más dolorosa imaginable morir quemado antes que permanecer aquí un minuto más bueno, tengo que ir a mí pero está claro hay fuego por todos lados no puedo pasar así que tengo que ir a activar el sistema ese raro para para que se apague el fuego y pueda pasar me he quemado gente muerta gente quemada estamos están todo el mundo muy pillado aquí que está oscuro yendo fuego si es que va a quitarme la cámara la cámara en un segundo mira como se ve bueno para que no podemos pasar mira el documento y un tío que se habrá suicidado no sé a ver que nos cuenta si ves cosas dilo el desorden de estrés por por posibilidad psicopatológica jaj no es motivo de vergüenza ahora con tu superior para recibir ayuda de un consejero de éxito de murkhov si hombre si estás tú que yo digo algo otro tío que se habrá suicidado no sé aquí no puedo pasar esto se ve que es la puerta que no podía abrir antes a ver si ahora que hay algo nada aquí no había nada voy a cambiar la fila solo puedo ir por aquí vamos a ver que nos encontramos otro lado seguro que alguna chunguez muy chunga no me puedo esperar otra cosa de este juego por aquí no podemos pasar y otro está muy oscuro por aquí no hay nada no hay agua en el sistema primero tienes que abrir las dos válvulas o sea que hay dos válvulas que tengo que abrir y no hay ningún mapa que me diga dónde están las válvulas coño no dónde vas hijo de puta vete vete abrazaditos 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 Por aquí, por aquí, por aquí No ha visto Por aquí seguro que hay algo ¿Algo hay? Pero no sé si... Bañeras con sangre, ¿cómo no? Oh, ¿cómo puedo? ¿Tienes tu turno? Otro pillate Está buscando una llave, es lo que parece Joder Ahora te subo con un moto antes Mira Una de las barbulas Me queda una Estás más pillado que el que se daba cabezazos contra la pared Apropiado, ¿eh? Pongo la cámara Espera, voy a ponerme la cámara y voy a mirar al tío este Vamos a ponerse ahora una nota Hola Una nota Please Pues no Y ahora a ver dónde está el tío ese Hijo de puta Covete Covete La pared no la puedes pillar, ¿eh? Ya, ¿cuánto tiempo me tengo que quedar aquí? Joder La música está ¿Dónde me das nervios? ¿Dónde está? He entrado por aquí Vamos a ver Está allí Está allí No hay que ir por aquí Creo Por aquí no hay nada Cago en sus muertos Creo que hay algo Ahí está él Que no me vea Está yendo No, este no Se ha ido Creo que se ha ido Vengo desde el fondo Y no sé dónde tengo que ir La verdad ¿Dónde va él? ¿Me voy a esconder aquí? A lo mejor aquí no me ve Bueno, aquí se puede ver Aquí Voy a ir para allá Ahí Corre Ahora aquí Mira, aquí está la otra polanca Vamos a poner la oscuridad Entre la cámara No hay nada aquí Abajo Ahí está Bueno, la pábula está Solo tengo que apretar el botón Puedo ir corriendo Creo Ya se va Ya se va Ya se va Ya se ha ido Vamos a ver Vamos a ver Que no me pille Que no me pille Que no me pille Ahí está Ahí está El cabrón Hijo de puta Que no sé Dónde tengo que ir Ahora Ahí hay algo No entres aquí Hijo de puta No entres aquí No entres aquí Cabrón Creo que tengo que ir Hasta allí Le doy al botón Ya más rápido Me pido A ver una mierda Que pedido Yo me voy Otra vez Que consigamos El cabrón El gran bullón Que rápido Está apagando Ah, podemos saltar Por encima de los bancos A ver si podemos ir No Parece que no Aquí dentro no lo podemos hacer No Ya se ha apagado El fuego Vamos a ir A la cocina Si es que no No espera Ni buena buena Que un tío descuartizado Mira lo que lo bajo ahí Si que hasta parece feliz Aquí creo que es donde me ha pillado el doctor Hijo de puta De doctor El trigger ese Que me ha cortado los dedos Aún me acuerdo de los dedos Eran mis dedos Mis dedos Mis dedos A ver que dice la nota Dedos Ya lo he dicho antes Pero este lugar es una puta mierda Todavía me quedan estos dedos Mis deditos Vaya putada de sitio Aquí no hay nada Vale Se ve que tenemos que ir por allí A ver si no me encuentro con nada Dame dos Dame dos segundos de tranquilidad A menos No pido más Dos segundos Que pueden ser diez minutos Mejor Coño Con el trueno Joder Ahí está la salida Y aquí está Ahí hay un muerto Y ahí está el padre El trigger ese He hecho por algo No la puedo abrir Por supuesto No la puedo abrir Por aquí es donde Me está hablando el cura Bueno No la puedo seguir Joder Ese ruido ya me ha cagado Un documento A ver que nos dice Programa M Ultra Documento de la CIA Moki Número 14 0401 Página 159 Estactos Para archivo Asunto Investigación especial Bruebit O algo así Bajado azul Creo que es Uno Podema general Durante los últimos meses Bruebit Ha intentado determinar Mediante la investigación El estudio La instrucción Y la práctica El valor De haberlo Que puede derivarse De las técnicas De IH Inducción al sueño IH Hipnosis Aplicadas a la guerra Y a problemas específicos De la agencia Tres La posignosis Nos permitiría Conseguir un control Y unas acciones Contrarias A los principios Molares básicos De un individuo Siete Podríamos garantizar Una amnesia total En todas y cada una De las condiciones Ocho Podríamos alterar La posibilidad De un individuo ¿Cuánto tiempo aguantaría? Diecisiete Cuáles serían Los detalles Completos De una Máquina Para inducir el sueño Estos quieren hacer Vamos Soldaditos Y sentimientos Vamos Una pantalla Hacha polvo Un tío muerto Cómo no Nos vamos Fuera Busca Padre Martín Cómo no No veo una mierda Ahí hay alguien Con una luz Supongo que será El padre Martín No lo sé Aquí hay una puerta Vamos a ver Esta puerta Necesita una llave Cuidado ¿Qué coño es? Joder Me estoy quedando sin batería Vamos a correr un poquito Por aquí es donde he venido Vale Vamos a ir por aquí Aquí parece que hay algo Mucha luz es lo que hay Una llave Y una pila Lo quedaría yo Por una pistola Marimos ¿Y eso qué es? ¿Lo habéis visto? Una sombra Joder Mejor es que ya soy yo El que se está quedando pillado Mira Ahí hay una luz Voy a ir hacia allí A ver Otro muerto Joder Esto está pegado De muertos Ay Es una lámpara Creo Un poquito A ver Es un farol No sé qué coño significa Pero aquí hay un documento Lo leemos Ni siquiera sé cómo te llamas Pero he empezado a considerarte alguien de mi familia Mi Paul Espero que no te importe Y espero que no cedas a la vanidad de la autocompasión Al miedo de pensar que sufren más que los demás Todos debemos pasar por eso Y tú prácticamente has terminado El único camino que permite llegar al cielo es la cruz Y todo hombre Necesita A otro que le ayude a clavar los clavos Estoy Aquí para ti Estoy esperando Joder Otro pilladete Por aquí no puedo pasar Por aquí tampoco Tengo que ir a la casita esa seguramente No veo un carajo ¿Qué es eso? Ahora mismo estoy cagado ¿Qué coño era eso? Ya no me basta con un loco Si es grandullón ese Para encima un espíritu de estos feos ¿Qué coño será eso? Me cago en todo lo que se venía Hago la puerta y salgo de aquí Pero quitando ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño era eso? No, vamos a ir primero por aquí A ver qué hay Una radio que no quiero parar Estoy gastando batería Voy a cambiar la pila antes Joder, joder, joder Una nota Vamos a leerla Para ver si me tranquilizo La criatura de la oscuridad Que Dios ha olvidado de mí Que es lo que he visto Al Wild Rider O sea que eso es el Wild Rider Pues me cago en el Wild Rider De los cojones Por aquí no podemos ir Está cerrado Aquí hay unas escaleras Para cogeré A ver, voy a mirar si hay algo por aquí No hay nada Yo no lo veo Pasamos la escalera Me cago en la torrenta Aunque es muy bonita No veo un pimiento Vamos a seguir No veo la mierda Aquí tiene pinta Que tengo que saltar Voy a correr incluso Parece que tenemos que bajar por aquí Voy a mirar que haya por aquí No sé de una mierda Vamos a bajar por allí ¿Que hay algo? No, hay un tío aquí Una pila Batería escogida No, pues por aquí no tenemos que ir Ahí hay un loco Encima Con la lluvia Ya me he estimado El caigo Puede que tenemos que ir por aquí Y saltar aquí Y aquí Vamos a saltar Ahora he cambiado la pila Ahora he cambiado la pila Con la esquina Vamos a saltar Vamos a saltar Vamos a saltar Para abajo Hay un tío Que no Supongo que está muerto Otro Otro más Otro muerto Puerta cerrada Joder ¿Dónde tenemos que ir? Vamos por ahí arriba Me está cayendo un chapuzón Ahí hay como una luz Ah, vale Esta es la de antes La lámpara de antes Ahí hay un tío En pelotas Una puerta que no se abre Joder Ya no sé ni a dónde tengo que ir Voy a ver un fantasma Qué feo eres, cabrón Bueno, vamos a seguir por aquí Una escalerita Otro Otro loco Vamos a cambiar la pila Estas pilas duran Vamos, no duran una mierda Bueno, con la puerta abierta No puedo entrar Otro loco No, es que es un muerto Un guardia Y carga la partida Está claro que tenemos que ir por aquí Hacia dónde, no lo sé Vaya, hostia Me he pegado Muchachito Hostia, se escuchó las cadenas Ahí está el tío Me cago en su puta madre Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Por aquí quiero ir Pero no sé dónde está Para ir para allá Está cerrado Y por aquí no puedo pasar Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Sube por aquí Sube Sube Y sube Vale Me lo he quitado encima No sé cómo Pero me lo he quitado encima Voy a ir con la filita Ya se me está acabando otra vez la pila Vamos a bajar ahí abajo Pero no veo nada Odio este juego No veo nada Vamos a cambiar la pila por si acaso Ya me quedan solo cinco Y ando para abajo Vaya hostia me he dado Aquí no puedo ir Una fuente Con un tío Que está muerto O tiene pinta Deber estarlo Por lo menos Vamos a bajar Vamos a bajar Busca Padre Martín El pabellón femenino No sé Una mierda Ahí está el tío Que se va Por aquí menos La puerta estaba cerrada Por supuesto Bastísimo Por aquí puedo pasar Una nota Vamos a leerla No beber el agua No tenía intención de hacerlo Hay tanta sangre Hay tanta sangre en el agua Que puedo olerla Como cuando los pequeños Como cuando de pequeño Nos metíamos Un penique en la boca Los usos cada vez Tienen más sentido Estoy buscando estática Es como un picor Para mí que se está quedando Me estoy quedando pillado Yo solo Me estoy quedando pillado Vamos a mirar por aquí Volga en el rayo Me he asustado No hay nada Puedo entrar por aquí Por lo que se ve Creo que lo vamos a dejar ya Lo vamos a dejar aquí Ha sido un buen día No nos han matado Por lo menos Espero que os haya gustado Verme pasar un miedito Si os ha gustado Ya sabéis Dale like Y si queréis seguirme Suscribiros Si es que no lo estáis Eso es todo Hasta la próxima Adiós